Llega el numerólogo, atrasadito, pero lo importante es que llegue. Bueno, y arrancamos entonces con el primero de signo del Zodíaco, que es Aries. Viene espectacular, Aries en salud y en amor, 28, 30 y 90. Lo distinguirán por su encanto personal y trato agradable. Muy bien. Tauro, salud mal, pero en el amor vienen bien, 39, 19 y 58. Va a comenzar un camino de estabilidad y realización, esto no lo es afectivo. Fíjate lejos, Llega. Estoy, sí, me voy a acercar un segundito. Sí, me voy a cruzar. Vamos ahora al siguiente signo, son los de Géminis, salud bien, amor mal, 29, 42 y 19, son sus tres numeritos. La prudencia va a ser necesaria para sortear los obstáculos. Claro. Hay que actuar, pero de manera reflexiva. Reflexiva, reflexiva, muy bien. Sí, el signo de cáncer, en la salud los cancerianos vienen mal, pero en el amor vienen bárbaros. Qué lindo eso. 56, 14 y 81. Procure seguir sus corazonadas, será una guía ante posibles riesgos. Bien, muy bien. Perfecto. Ahora sigue el signo de Leo, muy bien, por fin. Salud de amor. Bien, barata. 42, 36 y 91. Esto tiene que ver con la posición planetaria que favorece la comunicación, los asuntos intelectuales y también firmas de contratos. Así que eso está bueno. Bien, Pepe. Ahora pasamos a Virgo, salud mal, amor bien, 51, 20 y 84. Es tiempo de cerrar su ciclo de expansión para dar lugar a otro momento más focalizado en los objetivos. Ahora sigue Libra, salud y amor no vienen bien, pero estos son sus números, 17, 06 y 28. Los astros aconsejan dejar de esparcirse hacia varias direcciones y querer abarcar demasiados proyectos. Eso puede todo, juntos. Ahora pasamos al signo de Scorpio, salud mal, amor perfecto, 40, 34 y 86. Los trabajos de investigación, sus análisis, sus deducciones van a marcar la diferencia. Esto será en el plano laboral. Pasamos a Sagitario, salud bien, amor mal, 33, 26 y 66. Procure repartir equilibradamente el tiempo y la energía. Necesita descanso para hacer todo lo que tiene en mente. Muy bueno. Capricornio mal en todo. ¡Qué feo día! Salud y amor, 21, 08 y la yeta, 13. Deberá tener paciencia para concreción de trámites y contratos. Pueden surgir algunas demoras. Paciencia, paciencia. Tranquilidad. Acuario en la salud mal, pero en el amor vienen repuntando de a poquito, 53, 27 y 92 en sus tres numeritos, contará con una cuota extra de energía. Le va a permitir esto encarar una etapa con vitalidad y más confianza. Claro, más eso es lo que me anda faltando, confianza. Tienes buena vibra, Lairo. Tienes confianza. Y si ya no se la salud mal, pero en el amor vienen bárbaro, 44, 37 y el numerito preferido de la vaquita, el 69. Si está solo una cierta revolución interior, lo va a inclinar a explorar nuevos conocimientos y encuentros fuera de lo común. No, no es tu caso. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Los revolución interior. Bueno, dame el número de platino y oro, a ver, para hoy. El número de platino y oro para hoy es el 87, los piojos. Los piojos, bueno, muy bien. Algo de...